hola hola chicos bienvenidos a un nuevo video hola ahi esta mi hermana y Kami que es mi amiga y hoy vamos a hacer este juego y hoy tenemos que tomar tenemos que llenar todo pero todo la boca de agua y si una broma de esas o un chiste chiste si perdon y si lo veo pero voy a contar chiste y ustedes van a intentar no reírse con agua en la boca si no perdió porque tenemos puntos tenemos todos estos dos puntos bueno bueno los tres van a tomar el agua a la vez o no a ver quién se ríe llénense la boca de agua entonces los cachetes luca está pronto dale luca ya está y pero bueno bueno Bueno, ¿están prontas? ¿Tienen el agua en la boca? Bueno, aguante. Mira a Lucas cómo está pronto. De hecho, rega el agua ya por la pera, pero está pronto. No aguantó. Una no aguantó. No aguantó. Una no aguantó. Antes de arrancar. Bueno, con el chiste no lo aguantan. Va a ver con el aguantó. Bueno, Lucas, ¿pronto vuelta o no? Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, ¿tienes la boca llenada o no? ¿Vos también, Lu? Está. Bueno, muy bien. Arranco entonces con el chiste. Pará que lo voy a... Lo tengo acá para leer. Bueno, pará, pará que lo tengo acá. Bueno, arranco con el chiste. Ya se están para reír y ahí no he arrancado todavía. Mamá, ¿me compraste mi vestido de 15? No. ¿Y de zapatillas? No. Y los aretes tampoco. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué no, Miguel? No. Pero escuché todo. No he sido lo que hiciste. Si le había comprado algo para los 15 y le dice... ¿Por qué, mamá? No. ¿Por qué no, Miguel? ¿Cómo que...? Sí. Los aretes, los zapatos. Dale, dale, otra vez. Bueno. Se va a poner un lugar donde creo que hay chiste. No, no, déjalo ahí que está bueno. Eso está bueno. Bueno, dale, dale. Eso está bueno. Ay, mirá eso. Ay, mirá eso. Ay, mirá eso. Y que no, no sé. Ay, me estás riendo. Bueno, vamos a hacerlo por parte. Primero Tamara, le hago el chiste y la miro. Porque si no, no los puedo agarrar a los tres así. Viste, me queda muy lejos, Luca, y eso. Y miro, yo no voy a morir igual. Bueno, dale, los agarro siempre. No, 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 pero que nunca se desacérquenlos para acá. Acércate, Luca, así los agarro los tres acá. Ok. ¿Me hace camisa acá? Pongo el celular así, así los agarro. ¿Así me enfocado los tres? Sí. Ya te lo acercan, me hace camisa. Bueno, como ustedes me digan... Ah, pero te da con eso. Tomá y ahora ya les traigo más. ¿Tenés uno ya? Sí, tengo, sí. Bueno, adelante porque si no... Vamos a hacer camisa. ¿Tan pronto? ¿Los tres? Bueno. Bueno, arranco. ¿A qué te dedicas? Soy rockero. Wow, ¿cantas o tocas guitarra en una banda? No, junto a rock las vendo. Rockero. Mira el cielo, ¿no? ¿Avantó? No, pero está bien. Pero no, no. No, 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 no. Aguante, 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 aguante. Aguante. Ay, la pata. Ay, Dios. Bueno. Está loco, tú, rebueno. Es que no se ha tocado por el amor que hace. Hay más, chiste. Hay más, chiste. Dale, dale. Aguante, uno, ven. Vamos, vamos, Uruguay. Bueno. Ahora voy con otro. A ver, Luca. ¿Tenés ya agua? Ah, buenas. Bueno. Mi amor, ¿qué me vas a dar para mi cumple? ¿Ves ese carro de allá? Sí. Bueno, en el ecuador era del mismo color. Bueno, ahí aguantaron todo. Hasta Luca aguantó. Bueno, ese no fue tan bueno, se ve. Pará, ¿cómo con otro? Yo lo sabía. Mmm-hmm. Sí. Sí, sí.